¡Gomer! ¡Gol! ¡Vamos a posición! Dice que en el parque Alfredo Víctor Viera, gana el local, gana el champaño en el acero. Fútbol Centenario. Sacó la caña de pescar el bigote López que estaba donde tiene que estar un goleador, en el centro del área. Esperando un rebote luego de lo que fue el tiro libre muy llovido de Federico Puente. Resta la zaga, le pega Cebedo como viene fuera del área, rebotó en un par de piernas y le quedó el bigote López ahí. En el punto penal la colocó muy bien, golazo de Villa Española por supuesto que ahí chequeó VAR. Ya sacó el arco Villa Española, la pelota que le caía al bigote López pero Viera anticipaba la borda, la borda con Carvallo. Carvallo juega más atrás para Martín Rodríguez. Arquero tricolor que juega para Diego Puente que avanza con pelota dominada y juega cortito para el Toro Rodríguez. El Toro Rodríguez que buena, mucho le mete ahora a Armando Méndez. Armando Méndez juega para Argentino Leandro Fernández. Leandro Fernández levanta la cabeza, va a jugar larga la pelota. Cambia de frente para Carvallo. Carvallo que va a habilitar y que 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 dice Almeida. Almeida pisa, levanta la cabeza, busca buen pase para Treza. Treza devuelve y le queda el que 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 la tira al aire a pasadito. Sol, Armando, la cruzó, está, gol, 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 gol de Nacional, Gonzalo Bergesio. Después de notable pase de cabeza de Armando Méndez en palometa. El capitán Gonzalo Bergesio dice que a los 43 del primer tiempo, Villa Española 1, Nacional 1, Gonzalo Bergesio, gol. ¡Fútbol Centenario! Y volvió una noche, volvió una noche el Prado, el goleador tricolor. En una jugada que el Keke Almeida tiene un centro pasadísimo al segundo palo. La pasividad increíble de la defensa de Villa Española. Y Armando Méndez que llega por el segundo palo y mete la pelota al medio. Una palomita excepcional de Gonzalo Bergesio para dejar sin asunto al arquero Silva. Por supuesto que también hay chequeo bar en esta jugada por la posición de Armando Méndez. Pero en caso de concretarse, era como te lo predijo, señor relator, gol de Gonzalo Bergesio. Sí, de Española y autor del gol, Santiago Bigote López. Entonces, a buen estado. Le va a pegar el argentino Fernández con pierna derecha, número 11, en su espalda. Acomoda al arquero ahora a Faculo Silva. Fader Zuc le dice, no se me adelante porque voy al barrio, le hago patear de vuelta. Y de esto Nacional, ya sabe. Fader Zuc, acomoda la pelota el argentino Leandro Fernández. Vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Va a venir la orden de Fader Zuc, todo agazapado sobre el arco que da a Radio Patrulla. Donde está toda la barra del parque ahí. Está del otro lado del alambrado alentando a Fernández para que marque lo que sería la ventaja de esta noche. 58 el segundo tiempo. Seguimos una una, hace por lo menos cuatro que está parado el partido. Entre revisación del VAR y ahora la ejecución. Nada pasa. Ahí vino la orden para Zuc, va Fernández. ¡Tirol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡La cruzó fuerte abajo y no atajable! Notablemente ejecutado por Leandro Fernández. Acá en el Parque Viena. ¡Villopayola 1, Nacional 2! ¡Fútbol Centenario! Muy bien ejecutado el penal por Leandro Fernández como lo tiene acostumbrado. ¡Fuerte! Sobre el parante derecho, el arquero Silva, nada que hacer. Igual rematado que contra aquel penal que remató partido pasado. La verdad que un jugador que le pega muy fuerte la pelota en esta oportunidad le pegó fuerte y con muy buena dirección. No, no.